Hola, súper bienvenidos a nuestra entrega número 93 de nuestro Book Club, donde estamos profundizando en nuestro amado libro IRB, Transforma el miedo en amor. Seguimos en el capítulo de Transmutación alquímica de la conciencia hacia la vida real y el propósito, donde comenzamos esta tercera parte del libro con el capítulo 18. Y esto dice, por eso el cambio radical que nos propone IRB no es dar más instrucciones desde nuestra conciencia actual, permitiéndole a nuestro ADN expresarse en la completitud sin límites de su perfección divina. ¿A qué se refiere esto? Te estábamos hablando en nuestra entrega anterior, que si no la has visto, puedes ir a verla. Y muy importante, recuerda activar las notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo contenido y no te atrasen en esta maravilla de contenido y en todas las demás cosas donde damos súper valor agregado en cada video. Y obviamente, recuerda compartirlo para que nos ayudes a llegar cada vez a más gente para que entre todos construyamos este paraíso. Entonces hablábamos en la entrega anterior que si nosotros nos ponemos a programar nuestro ADN, lo hacemos desde nuestra conciencia actual, nuestras creencias actuales, probablemente pensemos que son las ideales. ¿Por qué? Porque es lo actual y es lo que estamos queriendo. Pero cuando dejamos pasar un tiempo o dejamos pasar otras vidas, nos damos cuenta que eran nuestras creencias del momento, pero que ya son absolutamente obsoletas. Así como cuando tú compras un celular hoy, probablemente dentro de tres o cuatro años, ya sea obsoleto, no te permite bajar nuevas aplicaciones, la memoria no es suficiente y te sientes atrás, pero en el momento en que lo tuviste dijiste como ¡guau! Es lo máximo. Pero como nosotros estamos compuestos de una tecnología interior, si nosotros programamos las cosas desde nuestra creencia actual, le pasa lo que hace celular dentro de tres años o dentro de cinco años que es obsoleto. ¿Por qué? Porque hoy puede ser lo más moderno, pero se obsoletiza rapidísimo. Por eso es muy importante que te vivas conectado, vivas en fusión absoluta con lo que es la información real de tu ADN y no de lo que tu mente o el entorno te dice que es real. Eso como para resumirte un poquito lo que hemos hablado hasta ahora. Porque ya empezamos con toda la parte de IRB. La primera parte hablamos de lo que era lo viejo, la segunda parte lo que era lo convencional, que es ese puente divino entre lo viejo y lo nuevo, y ya entramos de lleno en IRB. Y eso que apenas vamos por la mitad del libro. Así es que si quieres ver todo lo que pasa de aquí en adelante, también puedes adquirirlo o seguir en este ritmo de capítulo a capítulo cada segundo, ni siquiera capítulo a capítulo, párrafo a párrafo. Muy bien, entonces la idea es escucha, por favor, escucha a tu ADN, no le hables, escucha. De hecho, hay un dicho muy bonito que dice nos dotaron con una boca y con dos oídos. ¿Por qué? Porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces tu ADN está ahí para ser escuchado porque contiene toda la poderosa información que habita en ti desde tu origen. Entonces si tú empiezas a hablarle y hablarle y hablarle, lo vas llenando de basura y después limpiarlo, pues se puede limpiar. Claro, obviamente, para eso están las activaciones de ADN, para eso están las sincronizaciones cuánticas. Mucho más profundamente para eso está el seminario de iniciación. Pero entre menos lo ensucies, más fácil podrá ser que él decida sacar a flote la verdadera información. ¿Y qué hay que hacer para poder escucharlo? Pues para poder escucharlo es preciso entrar en un estado profundo de silencio cuántico, lo que se logra al activar nuestra capa 13 de ADN. ¿Y dónde activamos nuestra capa 13 de ADN? En los seminarios de iniciación. A veces la gente dice como, ay, por Dios, seminario de iniciación. Es que esa frase, esa palabra me suena como, por Dios, me van a iniciar, me van a cambiar de religión, me van a convertir en un monje, ¿qué va a pasar? Porque es como muy sofisticado el nombre, tal vez. No. Iniciación es porque, no es porque reinicies tus capacidades, no, es porque te inicias, inicias un camino a la verdad. Inicias un camino a tu verdadero poder creador. Sales, sales de lo convencional, de lo viejo, sales de todo aquello que te estaba como anclando en esos limitantes que no te permiten comprender quién realmente eres. Inicias el camino de tu verdadero ser. Por eso es que lo llamamos seminario de iniciación. Además, ¿por qué iniciamos tu capa 13 de ADN? ¿Qué es? Le damos starter, como cuando inicias el carro. Le damos starter para que empiece a andar. Si tú sigues llenando tu vida de ruido, pues tu ADN nunca va a poder ser escuchado por ti. Somos sólo observadores de lo que sucede. Cuando pretendemos dar la explicación a cada suceso, aterrizamos la experiencia a la mente y ésta maneja las creencias limitantes. Cuando simplemente aceptamos lo que sucede, somos libres. La aceptación es el principio activo de la libertad. A veces queremos forzar lo que sucede desde lo que creemos es correcto. Por ejemplo, si hoy plantamos una semilla de manzana y no sabemos que la manzana tarda tres años en dar su primer fruto, ¿qué pasaría si al año vemos apenas una rama que está tomando forma, que recién está comenzando a engrosar su tronco y que aún no da frutos? Podríamos pensar que este árbol plantado es estéril y abandonar el proyecto de recoger manzanas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que por el acelere de querer ver ya algo listo, los frutos ya actuando a tu favor, abandonas un proyecto o de pronto pasa algo que tú no entiendes? ¿Pero por qué está pasando esto si yo quería que pasara aquello? Por no aceptar, desistes o entras en la queja, entras en el sufrimiento, entras en el no reconocer que eso así no te esté gustando, es lo perfecto. Y ahora puede que no le veas la perfección, pero cuando pasa el tiempo y volteas a mirar atrás dices, wow, en lo que me convertí en el proceso. Porque realmente no se trata de llegar a tener lo que quieres, no se trata de llegar a conseguir una meta, se trata de reconocer el proceso, cómo te forma, cómo talla tu diamante. Pero si sigues insistiendo en la mente y en creer que es tu creencia y es la manera en como siempre has actuado lo correcto y no te permites abrirte a lo nuevo, pues ese árbol de manzanas nunca se va a conquistar o sales corriendo y terminas siendo disfrutado por otro. Tú lo sembraste, tú lo conquistaste, pero no tuviste la paciencia de ver que eso que estabas viviendo en ese momento era el proceso correcto y abortas, te vas y otro viene en tu lugar a disfrutar. Como lo que sigue y es si no estamos ahí dos años más probablemente otro recoja los frutos que sembramos y pasar la vida entera cosechándolos. Generamos la creencia de no valer la pena el esfuerzo de la siembra porque no se recogen los frutos. Así entonces es preciso saber reconocer que en cada instante hay un regalo maravilloso y que cada momento está lleno de vida, aun cuando la manifestación de esa vida no tenga la forma que hemos preconcebido de ella. Es por esta razón que la confianza y la paciencia, que yo lo llamo la ciencia de la paz, son atributos de maestría tan importantes. Adicionalmente reconocer que no estás en esta vida sola, ni solo, y que estás aquí no para que las cosas se den desde tu ego como tú piensas que tendrían que ser. Comprender que formas parte de una orquestación que es perfecta, que es una sinergia total. Así es que te invito a que si quieres me escribas por aquí todas esas cosas que aún no logras aceptar, que se te dificulta aceptar como perfectas. ¿Para qué? Para que poniendo esto en práctico digas ok, no se trata desde aceptar en ay bueno sí ok, lo acepto y me conformo. No. Es básicamente poder reconocer que aunque eso que estés viviendo en este momento no sería exactamente lo que hubieras querido vivir, te responsabilices de que las acciones anteriores a este resultado tú las sembraste, que tus pensamientos, tus decisiones te llevaron a vivir el resultado que estás viviendo ahora y que es perfecto porque a través de esa experiencia te permites evolucionar con ella. Así es que si esto te sirvió, recuerda suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Compártelo con la mayor cantidad de personas posibles para que seamos más viviendo de una manera consciente, sin culpabilizar a los demás, responsabilizándonos de nuestros propios actos y aceptando los resultados que ellos ofrecen a nuestra vida. Te amo, te veo, te honro. Namasté.